La actriz española ha realizado su primer topless de 2019 Paz Vega, la famosa actriz española siempre ha sido una figura atrevida en la industria del cine y también como modelo. Sin embargo tampoco es frecuente que Vega se quite la ropa en Instagram, sin embargo ella como muchas otras famosas se encuentran de vacaciones de fin de año o año nuevo y de ahí que todas se estén desnudando en busca del bronceado ideal, aun cuando en muchos sitios aún estén en temporada de invierno. Al igual que Paz Vega hay muchas otras famosas que están sacándose la ropa en esta red social y que han logrado generar entre halagos y críticas de parte de sus fanáticos. Ariadna Gutiérrez publicó su primera fotografía del año 2019 en Instagram y de la nieve pasó a la playa. Punto. La joven modelo y actriz ya compartió el primer bikinazo del año. ¡Suscríbete al canal!